Un reporte por el robo de un vehículo de la marca Nissan tipo NP300 de color blanco en el municipio de Coacalco fue registrado en el número de emergencias 911, lo que permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad lo ubicaran horas más tarde, abandonado en el municipio de Coautitlán. La consigna emitida por el Centro de Control Comando Comunicación Cómputo y Calidad C5 mencionó que la unidad motora habría sido presuntamente sustraída con violencia luego de que al parecer cuatro hombres a bordo de un automóvil tipo Jetta de color rojo le cerrara el paso amagando con armas de fuego al conductor para después huir del lugar. Efectivos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte hallaron la camioneta estacionada y abandonada sobre la avenida Santiago, esquina con la calle Condominio de la Colonia Santa Elena, por lo que, con ayuda de una grúa, fue trasladada ante la autoridad ministerial, quien dará continuidad a las diligencias correspondientes. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.